Francesca Chilami y Johnny Man, la foto que borra todas las habladurias. Francesca Chilami con una foto colgada en las redes sociales eliminó todos los cotillos que la asociaban con Johnny Man. Francesca Chilami con una simple foto colgada en las historias de su perfil de Instagram borra todos los cotillos que en las últimas semanas la han asociado con Johnny Man. La ex Miss Italia y el actor turco con los protagonistas de una nueva serie dramática con el titulo Yola Kamil Mari. En el plato John y Chilami criaron una bonita amistad que sin embargo dio lugar a algunas habladurias sobre su relación. Francesca Chilami acaya las habladurias sobre Johnny Man se lo dedica a su compañero Stefano Russell. Tras ganar el título de Miss Italia, Francesca Chilami consiguió cumplir su sueño de ser actriz, pero también logró cumplir sus sueños personales al convertirse en madre. Es la actriz que interpretó a Azura de Que Dios no Ayude, la novela que volverá a meterse con una nueva temporada, pero con muchas novedades. Y desde hace años vive una importante historia de humor con Stefano Russell, con quien tiene una hija araña. Sin embargo, el mundo de los cotillos se destazó tras la foto publicada por Johnny Man. Viola Kamil Mari pero hermosa como el sol. Escribió el actor turco en el pie de foto que acompañaba a la imagen. El actor haciendo un juego de palabras con el título del drama que protagonizó junto a la Miss Miss Italia. Dio así lugar a cotillos infundados después de haber escrito solo en perro para su colega. Chilami se encargó de acallar las habladurias. Muy discreta y reservada, la ex Miss Italia comparte muy poco de su vida privada, protegiendo la intimidad de su pareja y de su hija. Sin embargo, con motivo del Día del Padre, decidió hacer una excepción publicando, entre las historias de su perfil de Instagram, la foto de su pareja. La imagen elegida por Chilami para felicitar a su pareja Stefano Russell, es una foto en blanco y negro en la que sostiene en brazos a la pecuaria iranía, fruto de su amor. Una foto sencilla compartida por la ex Miss Italia, pero que expresa todo el amor que siente por su familia. ¡Suscríbete al canal!